Las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la dictadura de Daniel Ortega exponen una vez más al mundo la textura del régimen nicaragüense. Este viernes 10 de marzo, en una entrevista publicada en el medio Infobae, el Papa Francisco calificó de desequilibrada, retrógrada y hitleriana a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunos religiosos nicaragüenses aplaudieron y respaldaron las declaraciones del Papa Francisco. Monseñor Silvio Baez reaccionó, la dictadura de Nicaragua se precia de citar, saludar y felicitar al Papa Francisco. Hoy, él les ha dicho lo que son, una dictadura de desequilibrados, vulgar y anacrónica, al estilo hitleriano y comunista. También el sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos se refirió a la entrevista del Papa y dijo, hoy arde Nerón y Agripina, con estas palabras del Santo Padre, con las que tenemos que llamar al régimen desequilibrado, comunista y hitleriano de los años 30. El padre nicaragüense Eric Díaz, exiliado en Chicago, Estados Unidos, comentó a través de su cuenta de Facebook, el Papa Francisco se manifiesta en una entrevista sobre la situación de Nicaragua. Habla de Monseñor Rolando como un hombre muy serio y capaz y que está dando testimonio del Evangelio en estos tiempos tan necesarios. Las declaraciones del sumo pontífice llegan un mes después que la dictadura condenó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, a 26 años y cuatro meses de prisión por supuestamente traicionar a la patria, difundir noticias falsas y desacatar a la autoridad, puesto que se negó a aceptar el destierro impuesto por la dictadura. Sin embargo, es la tercera vez y la más contundente que el Papa Francisco se pronuncia sobre la situación de Nicaragua desde que arreciaron los ataques contra la Iglesia Católica Nicaragüense en agosto de 2022. Bueno, para mí lo que ha dicho el Papa no es ninguna sorpresa. Es algo que dije a un medio de comunicación nicaragüense hace aproximadamente unos meses sobre que esas actuaciones que tienen estas dos personas que mal gobiernan Nicaragua y de manera ilegítima también, tiene que ver con problemas ya a nivel de psiquiatría, ¿verdad? Porque ya hasta la psicología uno piensa que ya pasaron el umbral, ¿no? Entonces, estos arrebatos, esta manera irracional de actuar, incluso hasta para ser compasivos, tiene que ver con dos personas que tienen serios problemas mentales. Entonces, para mí lo que ha dicho el Papa no ha sido una sorpresa, porque realmente él menciona la palabra desequilibrio y yo creo que es una palabra que yo he tenido en mi mente desde siempre, cuando más en los últimos años, esa manera brusca, violenta de querer amedrentar a todo lo que es opositor a sus ideas y sus planes, que son claros, pues convertir a Nicaragua en un estado totalitario. Ahí el plan va en ese sentido. El Papa Francisco también hizo mención del caso del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. En ese sentido, el obispo Canales señala que el secuestro de un obispo tiene como único precedente el asesinato de San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño, asesinado en 1980. Quizá el antecedente más difícil, más cruel es el antecedente de Monseñor Óscar Romero, San Óscar Romero, que fue asesinado en El Salvador, pero que un obispo haya sido tomado prisionero y en este caso por situaciones de libertad de expresión. Ese es el delito, entre comillas, ¿verdad? El gran delito que ha cometido Monseñor Rolando Álvarez es el de la libertad de expresión, que es un derecho humano, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, nuestro hermano no ha hecho nada más que eso, que para un proyecto totalitario es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Porque un proyecto totalitario lo que quiere es que nadie piense diferente, que haya un pensamiento único. Y es difícil para los seres humanos orientarlos, obligarlos, exigirles de que tengan un pensamiento único con respecto de cómo debe ser llevado a un país, en este caso Nicaragua. A nivel diplomático, ¿qué implica que un papa de la Iglesia Católica, en su calidad de jefe del Estado Vaticano, califique al dirigente de un régimen como desequilibrado? Aún más grave son las comparaciones que ha hecho el papa Francisco entre la dictadura en Nicaragua y el régimen dictatorial y violador de todos los derechos que hubo en la Rusia comunista en 1917 y el régimen fascista de Hitler en la Alemania de la época. Esas comparaciones que la hizo el papa Francisco son extraordinariamente graves, es de celebrar desde luego la reacción del papa por parte de todos los que aspiramos a que se produzca un cambio que favorezca al pueblo de Nicaragua. Yo creo que ya la hora de los paños tibios terminó hace mucho rato y que es hora de que dirigentes de la autoridad moral del papa y dirigentes de los países hagan uso de la fuerza extraordinaria, de la influencia extraordinaria que tienen por su investidura y critiquen una dictadura que es violatoria de los más elementales derechos humanos y que ahora según el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas ha sido señalada como autora de crímenes de lesa humanidad. No es posible guardar silencio ante acusaciones de esa naturaleza viniendo como vienen de un grupo de expertos de altísima reputación profesional en su campo. El periodista Daniel Haddad de Infobae en la entrevista al papa Francisco mencionó que el dictador nicaragüense Daniel Ortega calificó al papa a los obispos y sacerdotes como una mafia. Esta no es la primera confrontación de Daniel Ortega contra el papado. El 4 de marzo de 1983 el papa Juan Pablo II visitó Nicaragua en medio de fuertes tensiones. A criterio del obispo Canales estas confrontaciones de Ortega contra los papas de la iglesia católica no es algo nuevo puesto que los líderes religiosos se han opuesto a los regímenes autoritarios. Muy triste porque era todo Centroamérica que estaba visitando el papa San Juan Pablo II entonces todavía faltaba que llegara a Honduras de hecho a Honduras llegó cinco días después el 9 entonces para nosotros fue muy triste el atropello la forma tan irrespetuosa en que se fueron a instalar ahí en frente de del altar con bocinas con altavoces opacando al pueblo que cantaba yo yo platiqué con nicaragüenses en aquella época que vinieron a Honduras incluso después y me contaban que el pueblo cantaba el pueblo cantaba para para decir nosotros queremos la misa nosotros queremos la misa pero claro ellos estaban con altavoces con toda la estrategia del gobierno que manejó prácticamente la plaza de la revolución en ese en esa misa tan triste que que tuvo San Juan Pablo segundo allá en Nicaragua. ¿Las declaraciones del papa Francisco podrían significar que si hubo algún tipo de conversaciones diplomáticas no dieron resultados? El pasado 6 de marzo el ex nuncio en Nicaragua Fortunatus Nawashukwu dijo que la santa sede podría estar haciendo algo por la situación del obispo Rolando Álvarez. Nawashukwu ahora es representante de la santa sede ante la organización de naciones unidad. Usted sabe que la santa sede tiene sus canales y tenemos una presencia en Nicaragua y estoy convencido de que si la santa sede estará haciendo algo según sus métodos. La santa sede no va a anunciar sus actividades por la media social. La santa sede actúa por medios diplomáticos siempre buscando la paz y la concordia. El obispo José Antonio Canales considera que un posible diálogo entre el Vaticano y el régimen sandinista se rompió cuando la dictadura decidió expulsar al nuncio apostólico Valdemar Somertag el 6 de marzo de 2022. En su lugar quedó Monseñor Marcel Valle Dioff como encargado de negocios de la nunciatura. No parece que haya habido cercano o que esté habiendo en este momento un diálogo. En ese sentido yo más bien creo que el papa lo que trata es de que los obispos nicaragüenses se acerquen un poco a las autoridades de aquel país para ver de qué forma al menos uno de ellos pues nos pueda decir que Monseñor Rolando Álvarez está bien. Yo creo que eso es lo que queremos nosotros saber verdad sobre Monseñor Rolando Álvarez porque todos los que le apreciamos como hermano y por lo que está viviendo al menos quisiéramos saber en qué condiciones se encuentra porque hay un hermetismo total. El doctor Guillermo Belt refiere que si existieron negociaciones entre el Vaticano y la dictadura de Nicaragua las declaraciones del papa Francisco podrían reflejar que no dieron resultados. No debe haber tenido resultados ni siquiera promisorios mucho menos favorables puesto que no se explicaría si la conversación o negociación o diálogo estuviera en marcha entre el Vaticano y el régimen en Nicaragua es de suponer que el papa no habría hecho unas manifestaciones tan contundentes y referidas además hacia Daniel Ortega personalmente aunque no haya usado su nombre pero ha dicho que la persona que dirige el país que dirige Nicaragua está desequilibrada y es una expresión sumamente grave. Sin embargo la dictadura sostenía algún tipo de relación pública con la Nunciatura Apostólica en Managua hasta enero de 2023. El 4 de enero de ese mismo año la dictadura envió una delegación a la Nunciatura Apostólica en Managua para hacer llegar sus condolencias al Vaticano por la muerte del papa emérito Benedicto XVI. La firma de un libro de condolencias fue recibido por el encargado de negocios Marcel Bayedioff. A casi cinco años del inicio de la crisis sociopolítica ¿hacia dónde va la iglesia católica de Nicaragua? No sé qué va a pasar pero sí sé algo que estoy 100% seguro. La iglesia nicaragüense va a salir más fortalecida que antes de esta prueba. Eso sí lo digo 100%. No sé qué va a pasar pero sí estoy 100% seguro que tarde lo que tarde la iglesia va a salir más fortalecida de todo lo que está viviendo ahora porque dice la palabra en el libro del Eclesiástico se purifica el oro en el fuego y los que temen al Señor en el horno de la humillación. Bueno los nicaragüenses mis queridos hermanos que están tan cerca de mí físicamente porque de aquí donde estoy hablando del obispado de Danlí yo tengo Nicaragua a 35 minutos está más lejos la capital de Honduras que mis hermanos aquí en Nicaragua pero no solamente me une a ellos la cercanía física sino también porque la iglesia no tiene fronteras ni aduanas donde sufre uno todos sufrimos y por eso les mando un gran abrazo a todos ánimo adelante y yo sé que esta prueba es durísima pero sé que va a salir una iglesia brillante después de todo eso Para Café con Voz José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete a nuestro canal de YouTube